¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Comebol permite hasta 50 jugadores por clubes. El consejo de la Comebol resolvió por unanimidad ampliar de 40 a 50 la cantidad de jugadores de la lista de Buena Fe para la Copa Libertadores y la Sudamericana. El decano presentó su lista de Buena Fe para la renovación de la Copa. Los dirigidos por Dani Garnero visitan a Santos este martes en Brasil. Isidro Pita figura entre los 38 jugadores en reemplazo del Toboles Emanuela de Bayor. Olimpia se enfrenta a Santos este martes en Brasil a partir de las 20-30 horas. El decano suma 4 puntos en el grupo G de la Copa Libertadores, mientras que el puntero Santos precisamente tiene 6, y el fin de Ecuador sumó un punto y defensa y justicia 0. El estratega de libertad Ramón Díaz habló del juego de sus dirigidos, que sostendrán con Boca Juniors, equipo que cuenta con bajas por casos positivos de COVID, cuya liga aún no arranca. Tienen algunas fajas, pero el partido que va a proponer es de nivel internacional, señaló el de Terrapollero. El duelo copero será el jueves 17 de septiembre a las 20 horas en el general Pablo Rojas. Guaraní volvió a asegurar su estancia en la zona de arriba del torneo Apertura, al ganarle al Sol de América 2-1 como visitante. Ahora el equipo que dirige Gustavo Costa quedó entonado para recibir el 17 de septiembre a Tigres, en la renovación de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Gracias por ver el video.